Música Los trenes turísticos de lujo vuelven a circular esta primavera con Renfe. El expreso a la Robla con dos rutas relacionadas con el Camino de Santiago, el Tren Al Andaluz y su itinerario andaluz, el transcantábrico Gran Lujo con su viaje por la cornisa cantábrica y como novedad el Costa Verde Express. Este último recorrerá el trayecto Bilbao-Santiago de Compostela en Año Santo Jacobeo. Todas estas propuestas incluirán alojamiento en una confortable habitación, además de los desplazamientos en autobús, los guías para excursiones, visitas y entradas a lugares de interés. Los viajeros también dispondrán de una oferta gastronómica de alta cocina a bordo del tren y en los restaurantes de sus paradas. Asimismo, estos trenes se podrán alquilar para viajes a Mérida e incluso para rodajes, eventos, Además de estos trenes, Renfe tiene previsto programar otros destinados al turismo colaborando con diversas instituciones. Los trenes del vino, el tren de Cervantes, el tren medieval y, como novedad, el tren de los molinos este 2022, serán algunas de las propuestas ofertadas por Renfe.